Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas Pero les aseguro que Elías ya ha venido Y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron Así también harán padecer al Hijo del Hombre Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, aquí aparece la figura de Elías Elías es también en el libro del Eclesiástico En que aparece interesante esta figura Dice como el fuego, el fuego abrazador, el fuego que quema Oja por página ¿Por qué? Porque Elías quiere decir Yahvé es mi Dios Mi Dios es Yahvé El celo que yo tengo por Yahvé La Sheyara Lleva la Ñan de Yara Jera Yahvé Ese es el nombre de nuestro Dios Detrás de quien nosotros vamos Escuchamos su palabra Y entonces así se le presenta a Elías Y se le presenta con una fuerza tremenda ¿Verdad? A Elías Pero ahora la palabra de Dios Sobre todo desde el libro de Malaquías Ahí decía que Elías tendría que volver Antes de que apareciera el Hijo del Hombre Envío a mi mensajero Y por eso termina el Evangelio hoy diciendo Que los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista En la lectura que estamos haciendo desde el Nuevo Testamento La Biblia que se lee desde la propia Biblia Estamos encontrando que esta profecía del libro de Malaquías Se refiere directamente entonces a la vida de Juan el Bautista Un Juan el Bautista que se pone directamente entonces queridos hermanos aquí Como para darnos a entender que la fuerza de Dios que actúa Que la fuerza de un Dios que nos quiere y que nos ama Viene pero viene con poder Viene como el fuego Viene como Elías Viene para purificar ¿Se acuerdan que en otros pasajes leímos ya El Evangelio que nos habla y que nos dice Que solamente los violentos son los que heredarán Los que conquistarán el reino de los cielos Pero ya dijimos que esto no quiere decir ser revolú No quiere decir tomar entonces las armas en nuestras manos Sino que sobre todo quiere decir Que nosotros caminamos De acuerdo a la gracia, a la fuerza de Dios Para que hagamos un camino de salvación Para que hagamos un camino donde nosotros Sintamos a un Dios que camina en el día a día con todos nosotros Pero es un Dios que nos pide cambio Es un Dios que nos dice Contra todo aquello que es violento Negativo Contra todo aquello que nos puede hacer el mal Y para vencer a eso también nosotros Entre comillas nos quiere decir esto Tenemos que hacernos como Elías Fuertes, fuertes, tenemos que hacernos violentos Y por eso ellos dicen Es cierto, es cierto Señor Que primero debe venir Elías O una gana a ver Elías Y si mi querido hijo de Dios es Jesús O una gana Porque si nosotros no hacemos ese camino De fuerza Si nosotros no hacemos este camino de lucha Estamos, decíamos ya casi Concluyendo Esta segunda semana ¿Verdad? Del tiempo de Adviento Para vencerlo Evidentemente que no vamos a poder hacer ningún cambio Ninguna resurrección Dios no puede nacer Queridos hermanos En un lugar donde existe solamente el mal Donde nosotros no le estamos acogiendo Si nosotros no estamos abriendo el corazón La vida Para que Dios venga en medio de nosotros Por eso queridos amigos Hoy, ¿verdad? Al celebrar esta Eucaristía Al leer esta palabra de Dios Y al hacernos esta pregunta Si verdaderamente Elías tendría que venir Antes que el Mesías Ciertamente que la respuesta es que sí Porque niña La niña tendré La niña tendré La niña, la niña Elías La niña Y no Majina contra el mal ¿Eh? Nunca ¿Qué Ma Si El O Y Y Y Gracias Te 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 Comunidades, queridos amigos, pedimos entonces hoy esta gracia de una manera muy especial. Luchar y limpiar el camino del Señor para que Él pueda nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.